Continuamos siempre en vivo a través de Viviupao TV. Son las cinco con cuarenta y ocho minutos. Vamos ahora a dialogar con el jefe de Opsitel en la libertad, el señor Luis Ponce Arquero, acerca de esta verificación que ha hecho Opsitel, que ha realizado a más de ochocientos cuarenta acciones que ha tenido que desplegar de verificación para comprobar la correcta operatividad de los canales de atención no presencial de las operadoras en nuestra localidad. Señor Luis Ponce Arquero, bienvenido a PON Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. En efecto, el Opsitel, digamos, a raíz del estado de emergencia, se verificó que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en realidad comenzaron a utilizar en gran medida los canales de atención no presencial, situación que incluso se mantiene hasta la fecha, ¿no? Es decir, más del ochenta por ciento actualmente de las atenciones que los usuarios realizan lo realizan por canales no presenciales, ¿no? Esto en realidad es bastante positivo porque no, digamos, se ven expuestos, digamos, de repente al tema de las cadenas de contagio, pero la preocupación de Opsitel era garantizar que estos canales de atención no presencial funcionen adecuadamente, ¿no? Cuando nos referimos a canales de atención no presencial nos referimos a los call center, a las llamadas telefónicas, a los canales de atención vía WhatsApp, al correo electrónico y también a las páginas web. Los usuarios, en realidad, para realizar sus trámites, como puede ser solicitudes de suspensión de servicio, también el tema de, por ejemplo, reclamos, apelaciones, quejas, pueden utilizar en efecto de manera alternativa los canales presenciales, los canales telefónicos y los canales que están disponibles a través de la página web. Sin embargo, durante todo el estado de emergencia hemos tenido reclamos de usuarios que manifestaban su malestar debido a que estos canales no funcionaban adecuadamente, no lo respondían o no recibían la atención que buscaban, ¿no? Entonces, más o menos en ese contexto es que los Opsitel, a partir de agosto, en efecto, viene ya realizando un monitoreo sostenido a los canales de atención no presencial, ¿no? Hemos hecho en dos oportunidades, la primera fue a finales de agosto y septiembre, y la otra ha sido de octubre a noviembre, en lo cual sumamos en efecto estas 840 verificaciones que se han hecho a las distintas plataformas de atención al usuario. ¿Cuáles han sido los resultados de estas verificaciones? En realidad hemos encontrado diversas fallas. Justamente, perdón, le vamos a preguntar eso, ¿no? ¿Han sido notificadas estas compañías, estas empresas sobre estas quejas de los usuarios? Sí, en efecto, lo que hemos hecho, digamos, y lo que venimos haciendo de momento, es que producto de las verificaciones que estamos realizando, por ejemplo, a una página web para ingresar de repente un reclamo, ¿no? No permite ingresar el reclamo, no permite generar la constancia del reclamo, entonces inmediatamente se levanta esta información y se le corre traslado a la empresa para que solucione el problema que está teniendo en ese momento. Ojo que este monitoreo lo estamos realizando de manera permanente todos los días de la semana, porque estos canales de atención en realidad están disponibles, incluso en horarios no hábiles, para que el usuario pueda utilizarlo, por ejemplo, en horas de la noche, formular un reclamo, un fin de semana, ¿no? O sea, no tendría por qué tener ningún inconveniente, ¿no? Entonces, todos estos hallazgos que hemos tenido, lo hemos tenido que coordinar con los operadores para que se solucionen de manera inmediata, sin perjuicio de ello, también evaluar el tema de responsabilidades que se pudieran derivar. Los principales problemas que hemos advertido, por ejemplo, es en el tema del canal de atención vía WhatsApp, por ejemplo, la demora en la atención, en la respuesta que uno recibe a la petición o consulta que realiza por este canal. En el caso, por ejemplo, del canal telefónico, es el tema de la demora para que sea la persona atendida por un operador humano, ¿no? Recordemos que actualmente muchas de las empresas están utilizando la inteligencia artificial y utilizan robots para poder, digamos, brindar atención. Sin embargo, en algunos casos... Y lo peor, perdón, y lo peor es que te derivan de uno a otro, a cuatro o cinco personas que te responden y ninguna te da una solución. En efecto, esto lo que queremos es corregirlo, ¿no? Entonces, nosotros como Cintel, si bien es cierto, estamos en la modalidad de cliente incógnito, haciendo estas verificaciones a estos canales de atención, si es bueno que si algún usuario o algún oyente o un televidente que en este momento nos puede, digamos, escuchar, si tiene, digamos, algún inconveniente o ha advertido algún inconveniente en cualquiera de los canales de atención de cualquiera de las empresas operadoras, sería conveniente que lo informe y le ponga en conocimiento a Cintel para que en función de ello podamos orientar nuestra acción de manera concreta y específica al punto concreto que puede estar afectando en este momento no solo a ese usuario, sino de pronto a todos los usuarios que usan ese servicio de este operador en particular, ¿no? Pueden, en efecto, hacer sus quejas, sus denuncias, de manera presencial, nuestra oficina es en el Cirocunín 440 o a los teléfonos 044-296797 o al 94867-7347, ¿no? En realidad, nosotros como Cintel, también durante todo este tema del estado de emergencia, antes de que reanudáramos nuestra atención presencial, hemos venido recibiendo las quejas de los usuarios a través del canal telefónico, ¿no? Canal telefónico, también correo electrónico que tenemos habilitado en La Libertad para poder atender todas las demandas, todas las denuncias que los usuarios de la región La Libertad tengan con relación a los servicios de telecomunicaciones, ¿no? El propósito de este monitoreo que hemos iniciado y que vamos a seguir de manera sostenida tiene que ver con garantizar que estos canales de atención sean para los usuarios canales eficientes, que les permita gestionar sus reclamos, sus solicitudes, de manera tan igual como se hace de manera presencial, ¿no? Entonces, queremos, en efecto, asegurarnos de que eso ocurra. Y si hay dificultades, pues, estamos para corregirlo. Y de hecho, nosotros, como le comentaba, producto de estas verificaciones que se han realizado, se han encontrado en efecto dificultades que ya han sido superadas, al menos las que han podido ser advertidas y otras se encuentran todavía en proceso de mejora por parte de los operadores, ¿no? Entonces, invoco nuevamente a la población a confiar, digamos, de algún modo en la entidad y hacer de conocimiento las denuncias respecto al mal funcionamiento o a la deficiencia que pueden encontrar en algún canal de atención no presencial de color. Cualquiera de los operadores incluida en el canal presencial. Perfecto. Muy bien. Le agradecemos mucho, señor Luis Ponce Arquero, jefe de Opsitel en la Libertad, por compartir esta información. Entonces, están atentos a ustedes, a que los usuarios puedan hacer su denuncia y ustedes continuar con esta etapa de verificación para garantizar una atención de calidad a los usuarios. Muy amable, señor Ponce Arquero. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, vamos a ir a la pausa y ya enseguida tendremos la presencia en vivo del escritor Iván Larriva, quien va a presentar un último libro, un reciente producto que él ha investigado justamente en el marco del Bicentenario de la Independencia, de la Intendencia de Trujillo. Regresamos con esta entrevista, hasta la pausa en UPAO Noticias.